Cualidad, solo puedes llegar a la sangre Que le encendió a la luna Es con él cesará a la noche Y a la estrella con su mano Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el luna Corre hacia el débil El cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A muerte y al infierno Oh, yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Él vive mis pecados Él vive por siempre proclamar El piso de mi pegado Cuando su vida fue enamorado Pero el dinero y la tumba Pero el dinero y la tumba Y mi alma clama 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 Aplausos Aplausos Aplausos